Creo que las palabras de Donald Trump son una advertencia, ¿no? Son una advertencia de que es inaceptable la situación o el envío de dos aviones militares y de funcionarios militares de Rusia a Venezuela. Yo creo que esta situación es bastante complicada para el gobierno de Estados Unidos porque, obviamente, el gobierno de Estados Unidos no quiere un enfrentamiento. Primero, no quiere una operación militar en Venezuela. Su política, como ya comentábamos antes, sigue siendo una de sanciones financieras para presionar a que haya un quiebre del sector militar y después, obviamente, sobre todo teniendo en cuenta que ya inició la campaña electoral presidencial del año 2020, yo tengo mis serias dudas sobre si efectivamente hay disposición a un enfrentamiento militar con Rusia. Pero, por otro lado, también es verdad que lo de Rusia, y coincido plenamente con lo que tú comentabas, lo de Rusia es un apoyo mediático, ¿no? Es precisamente una provocación, una manera de tratar de enseñar unos dientes que al final no están ahí, ¿no? Yo dudo muchísimo que esos funcionarios rusos se mantengan mucho tiempo en el país. Ya vimos en el mes de diciembre dos aviones militares también que rápidamente se fueron una vez que aumentó la presión. Y además no veo ni remotamente cerca, o sea, veo mucho menos dispuesta Rusia a someterse al riesgo de enfrentarse militarmente a Estados Unidos por Venezuela, que la disposición que existe en la presidencia del gobierno de Estados Unidos a utilizar todas las opciones para ayudar a que Venezuela recupere su democracia.